Música Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank Y yo Hermen de Gildo Es que me dijo que iba a improvisar Y nosotros somos LEYENDA Z Hermen de Gildo como estas el dia de hoy? Muy bien a cada patrón Es que tiene cara de patrón por el dedote Pero bueno como estan? Ustedes que opinan chavos? Me debo de rasurar o no me debo de rasurar? Quítenle sardilla La verdad que haz lo que quiero Pero este Generalmente El dia de hoy solo quiero decirles muchachos que estoy bien emocionado Yo estoy muy emocionado Por el aniversario Jajajaja Próximamente vamos a estar subiendo Tenemos una lista extensa, 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 muy extensa De muchos videos que hay que grabar para el aniversario Dentro de ellos obviamente estan los summons de Vegeta Goku Obviamente tenemos también los extremistia Awakens Tenemos los eventos de Vegeta y Ron Las esferas oscuras Las estrellas oscuras Mames, esas sí las quiero Vienen con una Lobriz bien grande que se hace así Las bolitas negras, ¿verdad? Que saca humo Ajá, sí Que saca humo Yo también estoy emocionado Aunque no va a ser todos somos de mi cuenta Pero un chingo de piedras, un chingo de eventos Un chingo de hype Ojalá Frank le salga todo lo que quiere Ojalá a mí me salga de ver a caca Todo lo que quiera en mi cuenta original Y yo voy a ahorrar para que el carifra Pero también estoy muy emocionado del aniversario La verdad Recuerda que el aniversario cuenta de dos partes Sí Uno y dos Muy bien, muy bien Muy bien ¿De cuántas partes? No lo hagas, por favor No me respondas Cuenta, cuenta No, no, cuenta mis huevos No, no ¿De cuántas partes cuenta el aniversario? De dos, de dos Te respondo de una vez Muy bien Qué tal la verga, güey De dos Pero bueno, muchachos Eso es el único No lo pueden dejar que van a ver los comentarios también Correcto De dos, güey, de dos De dos Están igual de emocionados que nosotros No se les olvide de componernos Que es lo que expanden la aniversaria Les recordamos rapidísimo que este es de los pocos videos que vamos a tener ya en pareja Acá, correcto Porque voy a estar yo un rato en Querétaro trabajando y todo eso Pero para el aniversario Se van a vivir muchos días juntos Ah, sí Sí, 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 sí Y bueno, no se les olvide de suscribirse Darle like Comentar Compartir En Instagram Así es Este Y pues como siempre muchachos Ahorren piedras Adiós